La evolución del costo homonómico mayorista desde diciembre del 2015 a agosto. Nosotros nos presentamos y trabajamos, hicimos este cuadro en forma responsable para que los señores que quieran conversar con nosotros sobre todo esto porque echan cargas y culpas de cómo esto se fue moviendo. Entonces nosotros hicimos un cuadro que responde a la realidad de estos tres últimos años. Acá arriba están las resoluciones, resoluciones nacionales, no para Formosa ni para Rebsa, para la República Argentina, ¿cierto? De los anteriores, teníamos antes un ministro de Energía que se fue, un subsecretario de Energía que se fue, y ahora está López Tegui que es el actual subsecretario de Energía. Cada resolución es un aumento del costo. Entonces nosotros vamos a partir, no sé si ven bien, agranda un poquito. Bueno, nosotros partimos desde diciembre del 2015, ¿cierto? Y le digo el componente que viene en la factura, que después le voy a mostrar una factura de la compañía argentina del mercado eléctrico mayorista de cómo se conforma. Entonces, el precio de la energía, esto es un aporte que se hace al Fondo Federal de Energía, este es el transporte en alta tensión y en extra alta tensión, y esto es el precio de la potencia instalada que tiene cada repartición. Bueno, nosotros comenzamos con diciembre del 2015, el precio de la energía era 83 pesos, el millón de vatios, el millón de vatios, costaba 83 pesos. Burda la comparación, una botella era una gaseosa. Este es el fondo tarifario, compensador tarifario, el transporte, la potencia no nos cobraban, era de 92 pesos, el millón de vatios que nosotros repartíamos. Nosotros somos distribuidores. Costaba el precio de una gaseosa. Hace tres años atrás. Bueno, asume el nuevo presidente la primera resolución que dicta es la resolución número 6. Resolución. ¿Qué es lo que hace el señor Macri? Saca el subsidio. El primer alto de gobierno, saca el subsidio, de 83 pesos se fue a 312. 321 pesos el millón de vatios. El precio del transporte por millón de vatios sigue siendo igual. Empiezan a cobrar la potencia instalada. ¿Cierto? Empiezan a cobrar por cada millón de vatios, estamos hablando hoy. Bueno, y así, vamos de forma sucesiva. Resolución número 41, mayo del 16, mantiene 321. Resolución número 20, se fue a 400 pesos. Resolución número 256, se va a 640. Va cambiando todo. Va cambiando todo el componente. Yo siempre me refiero a la energía y después vamos a ver el costo que está en azul, que es la sumatoria de los componentes. Pero lo que, que es lo que se paga, que es lo que se paga. Entonces, en febrero del 18, la resolución 1091, que es la creación y puesta en marcha de la tarifa social. La tarifa social. Punto acá. La tarifa social la entregaba la nación, el gobierno de la nación. ¿Cómo lo hacían? A través de un instituto que se llama Sintis. Sintis. El instituto Sintis hacía el cruzamiento socioeconómico de cada cliente. O sea, que Repsa, ¿qué hacía? Llevaba al padrón del cliente, lo entregaba al señor Sintis y el señor Sintis hacía el cruzamiento socioeconómico de cómo era la persona. Si tenía dos sueldos, tres sueldos, si tenía un auto, cuando tenía un auto, si tenía dos casas, tres casas. Si el Sintis consideraba que esa persona estaba dentro de los parámetros de no tener dos sueldos mínimo vital y móvil, por ejemplo, y dos casas o dos terrenos y un auto modelo 2008, ¿sí? Podía ser beneficiario de la tarifa social nacional. Desde este pequeño tiempo, hace tres años que comenzó esto, el incremento exponencial del costo monómico de la energía está en el valor de 2.677%. Aumento. Nunca, nada, nunca, nada aumentó tanto. O sea, si vamos, nosotros agradecemos el aumento del gobernador del 42%, que es una recomposición salarial que todos los municipios se están adhiriendo, gracias a Dios, pero no se igualamos al precio de la energía. Estamos lejos, estamos lejos. ¿Por qué? Porque la generación está dolarizada. Gracias. 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 Gracias.